Hoy, 7 de septiembre del año 2021, día del cumpleaños número 35 de quien en vida fue mi esposa Nadine Regina Flores Condori. Nacida en el anexo de Mullini, centro poblado de Totora, provincia de Canarave, el 7 de septiembre de 1986, hija de don Dionisio Flores Pisa y Lucía Condori Condori, hermana mayor entre seis hermanos, dos hermanas y cuatro hermanos. Procedente en ella de una familia muy humilde, y el día de hoy les presentaremos parte de su vida desde el momento que nació. Y estamos en la zona denominada Mollepampa, que se ubica entre el anexo de la victoria y el anexo de Mullini. Más o menos a un tiempo de tres a cuatro minutos camino desde el pueblo de Mullini. Aquí vamos a ver el lugar donde Neidi Flores Condori llegó al mundo, donde nació. Esta casa que apreciamos hoy, que ya está prácticamente en ruinas, destruida, en esta vivienda es en el cual Neidi Regina Flores Condori llegó al mundo. Nació en esta vivienda, que hoy está totalmente derrumbada. Ya no se puede distinguir a lo que era, pues en aquellos años, si hablamos del 7 de septiembre de 1986, día en que nació. Esta vivienda, a un costado de la carretera y entre la chacra, hoy se encuentra así. Y para más arriba, a tres a cuatro minutos, se encuentra el anexo de Mullini, que en aquel momento no estaba poblado, como hoy se le ve. Casi la mayoría de las viviendas se ubicaban dentro de las chacras, así como les mostramos. Llegando a Mullini, ahí podemos ver hoy, de material noble, la vivienda de la familia de Neidi, en el ingreso de la parte baja, entre la victoria y Mullini. Aquí observamos la plaza, una plaza muy bonita en la actualidad, una plaza pequeña, pero muy conservada, muy bien acabada, del anexo de Mullini. Del anexo de Mullini. Tal como apreciamos en las imágenes, esta plaza ha sido ejecutada por el entonces alcalde, el profesor Mario Copacondi. Y vamos a ver en breve también la avenida principal de este anexo de Mullini, en el centro poblado de Totora. Podemos ver una placita pequeña, pero muy conservada, muy humilde, pero conservada. Este es el corazón de la tierra de Neidi, Regina Flores Condori. Aquí es donde ella nació, donde vivió su niñez, su infancia, su adolescencia, inclusive parte de su juventud. Seguimos caminando un poquito para arriba. Tenemos y vemos una calle que gracias al alcalde que hemos mencionado. Ha tenido su lugar, ¿no? De poder quedar así, esta tierra linda del anexo de Mullini, que para mí ha sido un segundo hogar. Aquí observamos la vivienda de la persona que más quería, aparte de su papá, en este caso Neidi, que era de su abuelita, Basilia Condori Chambil, que está en el ingreso de la parte de arriba. Y aquí les presento la familia de Neidi. Está su papá, está su mamita, su hermana, sus dos hermanos y el otro que es bebé, que son, hacen un total de seis hermanos. Aquí también les muestro una foto del recuerdo de la familia de Neidi. Ahí podemos ver entre ellos a su querida mamita. Y acá, ya parte de cuando era estudiante, en el colegio y participando de algún número o danza en compañía de sus compañeros, se lo observa a ella. Continuamos caminando o recorriendo a través de la imagen que les presento el día de hoy para mostrarles de quién era esta humilde mujer procedente de este anexo, propietaria y fundadora de Radio Candoraveña en estos últimos años. Vamos recorriendo un poquito más para arriba y acá a lo lejos, casi cerca, observamos el colegio a nivel primaria. Hablamos de la institución educativa Úsares de Junín, del anexo de Mullín. Es en esta institución donde Neidi pasa pues sus estudios del nivel primaria. Aquí observamos una canchita, una loza deportiva muy antigua. Al frente, donde hoy descansa Neidi, se observa el cementerio general de Mullín. Y a lo lejos, el guardián celoso del volcán Yucamaya. Esta es la institución educativa nivel primaria de Mullín, Úsares de Junín. En la actualidad sigue albergando estudios donde hace muchos años atrás también cursó estudios Neidi Flores Condor. Más arriba, cerca a Totora, observamos el lugar denominado Bofedal, donde Neidi solía pastar sus corderos. Hasta en alguna oportunidad, tuve la oportunidad de poder acompañarla en esta zona. Y cómo no olvidar esta zona. Llegando al pie de la institución educativa donde Neidi cursó sus estudios de nivel secundario. Esta institución ya está dentro del centro poblado de Totora. Esta institución de nombre, Técnico Agropecuario de Totora. El Técnico Agropecuario de Totora. Juan Velasco Alvarado de Totora, considerado en los últimos años. En esta institución, en esta infraestructura que en estos últimos años ya se ve muy mejorada. Es donde Neidi cursó sus estudios del nivel secundario. En aquellos años, siendo la institución más importante de la zona, albergando una gran cantidad de estudiantes procedentes de Mugini, La Victoria, de Calleraco, inclusive desde Santa Cruz, inclusive de acá de Candrabe o San Pedro. Es así como apreciamos esta bonita vista de la institución educativa donde ha estudiado Neidi Flores Condori hasta concluir el nivel secundario. En el año 2004, cuando ella culmina su quinto año de secundaria, aquí podemos ver en compañía de su papá, de su padre, Dionisio Flores, en el baile de promoción. También observamos a su tutora, la profesora Norma, que también acompaña, y ahí está en la foto, en recuerdo. Observamos a sus compañeros de promoción, de Neidi Flores Condori. Y aquí viene la foto más importante de ella, la que quería bastante, donde se nos ve a mi persona y a ella en el baile de promoción, cuando fui a hacer pareja de promoción sin ni siquiera conocer tutora. Y aquí, como olvidar esta bonita fecha, donde fue la pedida de mano de Neidi Regina Flores. La hice mi esposa y ahí lo observamos. Posteriormente en la ciudad de Tacna, donde estudiaba y ella me acompañaba. Ahí vemos a mi mamá, mis hermanas, su hermana. Acá nos vemos los dos en la ciudad, por un par de años que estuvimos por allá. Y bueno, seguimos viendo estas imágenes, ¿no? Recuerdo de aquellos años. Acá una foto de cuando se iba a la chacra y vemos a Neidi retornando del campo, que era pues una rutina de todos los días. Y acá, en el puerto de Hilo, cuando fuimos a visitar pues a un congreso católico de Candrave, que nos ha llevado pues... donde, donde, donde puedan van. Más ola, ¿no? Más ola, ¿no? Más ola, ¿nos? Más ola, ¿no? Trabajamos a la chata que va, que nos ha llevado a hel Sinopar. Más ola, Trabajamos a una ir a la opción a la profeta, vamos a admirar. Alemania con que nos han llevado. Me link a quitando alán, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bailar mucho, todo tipo de danzas. Ella era muy activa, acá podemos ver sus mejores recuerdos. Inclusive acompañado de mis familiares en la fiesta de la Virgen de las Mercedes. Aquí también cuando nos íbamos de paseo a ciertos lugares de esta zona de la región de Tangna. Son algunas imágenes del recuerdo que traen los buenos momentos que ha pasado y ha vivido Neidy Flores. Y aquí un 11 de enero del año 2011, la mala noticia enluta a Neidy y su familia porque pierde a su padre. Fallece en la ciudad de Lima, en Guaral, y es de esta manera su último adiós en Moquegua. Acá vemos a Neidy con su familia. Y aquí también observamos a la provincia que seguía a trabajar como animadora. Y aquí también el 24 de septiembre del 2012. Ya es en el 2012, ya es en el 2012. ¡Suscríbete! 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 Y nos quedamos varados a unos metros de candrabe y casi viajamos pues toda la noche a la ciudad de Tacna, era temporada de lluvias. Y acá vemos una imagen donde ya nos enrumbamos hacia la ciudad de Lima a la presentación o al lanzamiento del carnaval tacneño en Palacio de Gobierno. Esta es una de las fechas más importantes yo creo de nosotros y acá estamos en Lima en un desayuno, ¿no? Conjuntamente con Neidy antes ya de presentarnos en el lanzamiento del carnaval tacneño. Bueno, en aquella oportunidad yo pasé a ser músico, ¿no? A tocar la tarcada, Neidy bailaba. Pero años anteriores, muchos años anteriores pues desde que convivimos, ¿no? Bailábamos pues la tarcada, ¿no? Pero en estos años cuando ya era para irnos a Lima es que yo paso a ser ya integrante de músico en este caso de un grupo de tarcadas de acá de Candrabe, ¿no? Pero eso no quería decir que Neidy no podía bailar puesto que ella podía normalmente bailar, ¿no? Y así es que disfrutamos estas imágenes en Lima. Son fotos de Lima, ¿no? De la presentación del lanzamiento del carnaval tacneño. Casi todas las fotos están ahí. Nos ven a nosotros, a Neidy, a nuestros amigos, compañeros de grupo de Tarcada, de Candrabe. Son bonitos recuerdos, momentos agradables que hemos pasado, hemos vivido en la capital de la república. Inclusive más adelante vamos a ver un pequeño, un pequeño video de cómo es que nos presentamos ahí en Palacio de Gobierno, ¿no? Esto ha sido algo muy histórico para nosotros, muy bonito. Aventura que hemos pasado con todos los amigos integrantes de esta tarcada. Y bueno, y sobre todo pues una hermosa experiencia que hemos tenido en nuestras vidas. Y seguimos con el álbum de fotografías, las mejores tomas que se tenía, pues, de Neidy, pues, en la capital de la república, ¿no? Y sobre todo, pues, llevando nuestro carnaval tacneño, nuestro carnaval candrabeño, nuestra danza, hacia la capital de la república. Ahí tenemos más imágenes, ¿no? Más imágenes de los buenos momentos pasados allá. Ahí estamos en la plaza de Lima, donde está Palacio de Gobierno, incluso al fondo. Donde nos hemos presentado, pues, y se viene seguro un videíto, donde se ve, pues, tocando nuestra tarcada, nuestro grupo. Ahí vemos a Neidy con mi tío Lorenzo Alavi, que vive en Lima, ¿no? Que de paso hemos visitado. Bueno, le mostramos un pequeño videíto, ¿no? De cómo fue. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está saliendo la fecha y ahí anotó que bailé en el 2013, nuevamente volví a bailar y observamos algunas hermosas fotos de cuando participamos en un concurso de carnaval aquí en Candarave de aquellos años. Y nuestra tarca, un malante que siempre estaba ahí cuando participamos, inclusive bailamos en el estadio en la alfomora verde de Candarave. Y aquí hay unas imágenes. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, continuando y bueno, después de los carnavales el 17 de febrero del 2013, pues nos fuimos a Tarata. ¿No? A Tarata y bueno, ahí están algunas imágenes también de, bueno, en esa oportunidad yo fui pues como integrante y volví nuevamente a tocar el grupo de un malante. Pero siempre con Nadie, Nadie bailando pues la tarcada en la provincia de Tarata y ahí están las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y bueno, después de los carnavales volvíamos nuevamente a la chacra, ¿no? Al cultivo de papas, nuevamente a los quehaceres de la chacra, ¿no? De ahí estamos, por ejemplo, en Yucamani, ¿no? En familia, en una cosecha de papas y bueno, ahí están las imágenes que nos dejan un bonito recuerdo. Y bueno, después llegan pues las fiestas de mayo, ¿no? Estamos hablando del 2013, sí, mayo de 2013, donde bueno, nosotros tocamos zampoña, ¿no? Siempre lo hemos hecho, pero Nadie bailaba, ¿no? Bailaba ahí en la morenada y ahí están las imágenes, ¿no? De estos bonitos momentos pasados y vemos un video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y pasado las fiestas de mayo, bueno, otro viajecito, ¿no? Nos fuimos pues por el lado de Puno en el 2013 y bueno, ahí estamos, pues, ¿no? En Juli hemos llegado a la zona de piedras arqueológicas, si no me equivoco, este no me acuerdo el nombre. También ahí en, por Juli, ¿no? Y ahí están las imágenes, ¿no? Y nuevamente, pues, llegaba pues el 18 de agosto del año 2013, donde vemos a Nadie participar y está la foto con sus niñitos, ¿no? En su centro de trabajo, ¿no? Como cada año lo hacía, siempre en etapa escolar. Y bueno, aquí estamos observando el 7 de septiembre del 2013, el cumpleaños de Nadie, ¿no? Un cumpleaños, como siempre, haciendo nuestros compartires en familia. Y acá llegan los carnavales del año 2014, ya estamos en el año 2014. Y bueno, ahí también vemos en las imágenes a Nadie bailando Luriguayos, ¿no? Vamos a ver un videíto a continuación también de este baile en un carnaval, ¿no? El 23 de marzo, ya, 2014 en Candarabe. Le presentamos, ¿no? Estos bonitos recuerdos vividos, ¿no? Por el mundo. El 23 de marzo, ya, 2014 en Magna. Estos bonitos recuerdos, ¿no? El 24 de marzo, el 24 de marzo, ya, 2014 en Magna. Estoks en Gu港, U comfort, que cuando estén en проп binds a una música, ¡Gracias! Bien, y bueno, llega el mes de julio Mi cumpleaños número 28 Si no me equivoco El 3 de julio Del año 2014 Como siempre Neidy Con las sorpresas Por el día del cumpleaños Y bueno, ahí están las imágenes Vamos nuevamente Al 18 de agosto del 2014 Nuevamente Y continúa en su centro de trabajo Con los niños Del Pronoveí Neidy Y lo apreciamos Nuevamente un desfile de aniversario De Candarabi Y aquí el 1 de septiembre del 2014 Pues nos damos una vuelta A la provincia de Tarata En su aniversario de reincorporación ¿No? Y a bailar con el chinito del Andy Ahí está la imagen Y el 7 de septiembre del 2014 ¿No? Él llega el cumpleaños de Neidy ¿No? Donde también cumple ella sus 28 años Y bueno Ahí estamos En familia Eso está ahí Ceau ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Margarita Es caverita Bien, ese cumpleaños pues era En la vivienda de Radio Líder Donde nosotros pernoctábamos en esa temporada Y acá también Está pues en Aricota Un paseo por la Laguna de Aricota Y acá viene pues la fiesta del 24 de septiembre Donde nuevamente pues Neidy vuelve a participar Con casi gran parte de mi familia Bailando pues para la Virgen de las Mercedes Y ahí están las imágenes Les dejamos también con un bonito video De aquel entonces ¡Gracias! 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 Bien, ahora ya estamos en el año 2015, aquí vemos un cumpleaños, bueno, cuando fuimos de visita al cumpleaños en Santa Cruz, de mi tía Feliciana Aguilar, donde ahí se aprecia también a Neidy, en ese compartir familiar en Santa Cruz. Vamos ahora pasando al 16 de febrero, llegaron los carnavales, y aquí está una imagen, como siempre Neidy, participando en todo tipo de actividades costumbristas de Candrave. Y aquí es donde nosotros continuamos en el mundo de la radio, como les decía hace unos momentos, desde el año 2002 nosotros hemos ingresado a Radio Líder, donde nos hemos quedado por mucho tiempo, ¿no?, y siempre agradeciendo la buena voluntad, la buena fe y la confianza, depositado por su propietario, el señor José Luis Laki Romero, la señora Yesenia Copa, nuestro amigo Germán Paquita y los compañeros de aquel entonces, que siempre solíamos hacer actividades en el mundo de radio, ¿no?, en este caso en la FM, y ahí también está Neidy, como siempre participando, pues, conjuntamente para el sorteo. En este caso observamos un sorteo por el Día de las Madres en la primera casa radial, donde nosotros hemos podido estar, donde prácticamente aprendimos lo que es la locución, donde conocimos el mundo radial, ¿no?, y gracias a esa oportunidad que nos han brindado a los dueños antes mencionados, ¿no?, es que hoy en día ya estamos con algo propio y seguimos en el mundo de las comunicaciones en este presente 2021. Y, bueno, agradecer siempre infinitamente a Radio Líder, ¿no?, por esa confianza y cabida que nos han dado en aquellos años atrás cuando estuvimos ahí. Y, bueno, continuando, y aquí el 25 de julio del 2015, Neidy, en su centro de trabajo, ¿no?, como siempre cuidando sus niños, a quien ella adoraba, los cuidaba como si fueran incluso propios de ella. Y eso no es ninguna duda. Ahí también después, el 25 de julio, pues, nos vamos a Camilaca, a las fiestas de Camilaca, está con Raúl Arquínigo, está con Clíber Fidel de Coralí, ¿no?, está ahí los bonitos recuerdos de Neidy, y con Dina Paukar, inclusive. Las imágenes hablan por sí solas, ¿no?, y luego en el 11 de noviembre, 11 de noviembre, nos vamos a un concurso de zampoñas hacia ITE, ¿no?, un concurso con el conjunto de zampoñas Humalante, también nosotros nos vamos de músicos, ¿no?, Neidy se va bailando de figura, y nos presentamos, pues, en ITE, la provincia de Jorge Ibasal. La provincia de Jorge Ibasal La provincia de Jorge Ibasal La provincia de Jorge Ibasal Luego de ITE llega el 11 de diciembre, bueno, ahí nuevamente otra foto de Neidy y sus niños en su centro de trabajo. Pasamos a diciembre, 18 de diciembre, y ahí está, pues, la promoción de Darius, mi hijo, ¿no?, donde participamos en la promoción del sexto grado del nivel primario. Bueno, ahora pasamos al año 2016, ¿no?, en Radio Líder, ¿no?, haciendo locución. Y ya cerca ya a mediodía, así es, por supuesto, aquí recordando temas que nunca pasarán de moda aquí en Radio Estudio Líder, así es, por supuesto, siempre vamos a retirar los saludos a nuestro agente. Y, obviamente, como olvidar los momentos agradables de compartir, ¿no?, entre los compañeros, los propietarios y todos los que albergábamos Radio Líder en aquel entonces, ¿no? Ahí están, ¿no?, todos dándose un banquete, como siempre en Neidy, ¿no?, en la organización y preparación. Y, como les decía, agradecer siempre a sus propietarios, a José Luis Laque y a Yesenia Copa, a quienes observamos también en la imagen, donde también está Neidy. Son grandes recuerdos que hemos pasado, hemos aprendido muchas experiencias en aquella casa radial. Siete de febrero, donde llegan nuevamente los carnavales, ¿no?, y ahí observamos a Neidy. Son grandes recuerdos que hemos pasado, no, y ahí observamos a Neidy. Continuamos en el año 2016, y aquí podemos observar, ¿no?, donde se hace un baile en el Centro Polar de San Pedro, en la fiesta de San Marcos, ¿no?, donde se observa, pues, a Neidy y a muchos fieles de esta fiesta, ¿no?, bailando. Esto, esto en el Centro Polar de San Pedro, bueno, continuamos en San Pedro, 3 de mayo del 2016, en el matrimonio de mi hermana Maribel, ahí están en la imagen, está también Neidy, aquí lo observamos, y participando de la fiesta de cruces de San Victoriano de San Pedro, donde nosotros como familiares, pues, llevamos al conjunto de zampoñas de la Victoria, de Mullín y la Victoria. Son las vísperas. Son las vísperas. ¡Aquí! ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Grabil jorri! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Callocando! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Otro mordito! ¡Otro, bolito! ¡Ese mordito! ¡Vaya papi! ¡Vaya papi! ¡Vaya papi! ¡Vaya papi! ¡Vaya papi! El 28 de octubre es donde nosotros luego de dejar Radio Líder, pasamos a ser acogidos por Radio Villahermosa. Un 28 de octubre del año 2016 y siempre también agradeciendo por el corto tiempo que nos han dado en esta casa radial al señor Pantaleón Aguilar y a su esposa en aquel entonces, la señora Plácida Aruquetipa, que hoy por hoy también no estaría con nosotros. ¡Vaya papi! 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 de su papá en Moquegua! en algunas oportunidades acompañaba pues quien habla, en otras mayormente iba ella sola con sus familiares. esto en Moquegua en la zona de Tumilaca y ahí lo vemos también cuando nosotros fuimos y compartimos con un familiar de allá de Neidy en Moquegua y acá el 7 de septiembre de este año 2017 nuevamente Neidy un cumpleaños y acá es donde ya oficialmente iniciamos la construcción de Radio Candrabeña, los trabajos de instalación ahí observamos a Neidy que siempre está al pendiente de todo, nuestros compañeros Roger Pérez que en paz descanse también está ahí los que iniciamos la construcción y fundar una nueva emisora en AM en Candrabe en ese tiempo inicia desde el 1 de diciembre del 2016 y bueno seguía la construcción mientras avanzaba y Neidy como siempre nos atendía pues la atención en los alimentos a todos los que trabajábamos ya empezábamos a poner la primera torre avanzar ya con la instalación riesgosa obviamente pero así se han realizado los trabajos de instalación es parte nada más y como siempre Neidy ha estado junto a nosotros en todo momento para poder fundar este medio de comunicación por eso decimos que hasta casi da la vida también ella al igual que nosotros por fundar este medio de comunicación que de repente este no ha sido nada fácil pero tampoco ha sido imposible y hasta hoy en día lo hemos demostrado y seguimos ahí están inclusive la gente que nos venía a apoyar apoyar porque Radio Candrabeña se debe también gracias al apoyo de mucha gente que nos ha dado su grano de arena en trabajo económico para poder este levantar este gigante medio de comunicación de la amplitud modulada y bueno y ahí estamos observando inclusive hay personas que ya no están con nosotros en el grupo de trabajo don Pedro Perca don Beto Cancino ahí está al momento del almuerzo en la zona del trabajo y Neidy como siempre preocupado en la atención de los trabajadores de aquí para allá y la gente también que nos ha apoyado en la cocina tantas cosas que hemos pasado para fundar este medio de comunicación que si hablamos de Radio Candrabeña es otra historia grande esto es solamente parte de lo que hemos vivido ¿no? y para un poquito recordar a Neidy en todo sus buenos momentos y ahí observamos a la gente en plena faena trabajando ¿no? instalación de los radiales ¿no? movimiento de tierra con todo en todo el terreno primero lo hemos hecho con maquinaria luego ya con mano humana con la colaboración de mucha gente luego las actividades ¿no? de profundos para seguir avanzando con la instalación de la radio las polladas que ya habíamos iniciado y a la gente que nos ha apoyado por ejemplo esta pollada es en Candrabe ¿no? la preparación y las imágenes ahora por sí sola como siempre Neidy a la expectativa de todo lo que se realizaba ¿no? como verán era una gran persona esta actividad y también en Camilaca ¿no? fuimos con las actividades de pollada en Camilaca nos han apoyado por ahí en Guanuara también hay una pequeña muestra de Guanuara donde se ve también a Neidy en todas en Santa Cruz ahí también está Neidy y después ya se venía la inauguración ¿no? de la radio que ha sido pues en el 2017 eh a lo poderoso te pedimos que bendigas esta agua que va a ser rociada sobre este lugar que la bendición de Dios se derrame sobre este lugar sobre esta antena sobre esta caseta sobre esta radio que se inaugura de una manera muy especial sobre estas personas para que siempre los acompañes venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes que la tentación y líbranos del mal ya María Santísima nuestra Señora de las Mercedes patrona de Candarabe encomendamos también cada una de nuestras actividades los dos los dos están mal el martillo ya uno dos y tres es así como que se inicia pues la inauguración de Radio Candarabeña y hay que agradecer a Neidy porque ha hecho muchas gestiones sobre todo para el fin de fiestas de esta inauguración ha coordinado y ha gestionado la llegada de Taco el huracán sureño al fin de fiestas que vamos a verlo a continuación también a ver el que sigue van a disculpar el que sigue que las chicas no quieren que le presente que hacemos Saúl mejor tú mismo pídenles una presentación a ver por favor señora señorita habla pues hijita listo a ver el que sigue ahora sí ante todo muy buenas noches linda gente de la provincia de Candarabe y todos los pueblos del año que se hicieron presencia el día de hoy mi nombre es Neidy Flores bueno yo uso pues los por era más reemplazo a los amigos de dos a tres de la tarde de lunes a viernes y los sábados y domingos una de la tarde así que yo hago el especial de princesita de sol de lunes a viernes así que espero T الر de la tarde y quiero mu possessions que te te solo raso mi no me grłę mi m ni Uh Ú ¡No te lo harás, no te lo harás! ¡No te lo harás, no te lo harás! De la inauguración de la radio, gracias a la gestión de Neisy Gracias a ella que ha hecho que Taco llegue Y bueno, continuando y dejando lo que es el tema radio Vamos al 7 de febrero, ya en este caso del año 2018 Donde llegan los carnavales y nuevamente Neisy disfruta de los carnavales Y el 15 de abril de este año es el cumpleaños número 51 Marita Fernández, caray Así voy lejos con Matilda Con esa guitarrita Con ese bajo electrónico En el cumpleaños 50 mi mamá Bueno, luego también otros compromisos, ¿no? Que se venían como a mi compadre Ría Paz Que mañana todos estemos tranquilos y sin ninguna novedad Entonces, solo eso y salud con todos No se venían como a mi compadre Ría Paz ah ya 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 ahí está ah 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 Bien, y como de costumbre, luego de cumplir con los compromisos también que, como teníamos, y bueno, nos vamos a Mullini, ahí podemos ver a Neide, a su abuelita, a su tío, ¿no? Y allá también había que hacer algo de chakra de vez en cuando y visitar a la familia Mullini. Y luego, después, en el año siguiente, en 2019, pues nos vamos hacia, realmente hacia la zona del altiplano para poder pasear, ¿no? Por ahí conocer lugares, ¿no? Y seguir dando, pues, un poquito para desestresarnos, ¿no? Nos vamos a la isla de los Urus, donde también vamos a ver un videíto, ¿no? Ahí apreciamos, pues, un video, ¿no? Donde estamos, pues, para desestresarnos y darnos tiempo también de poder conocer lugares, ¿no? Sobre todo esta zona sur del Perú, ahí observamos, pues, ¿no? Y le vemos muy feliz a Neide, ¿no? Conociendo estos lugares, ¿no? Y saliendo siempre afuera de nuestra realidad. Y, bueno, acá llega, pues, una mala noticia, ¿no? Neide pierde a su abuelita, ¿no? Pierde a su abuelita, ¿no? Quien fallece y prácticamente pierde a su segunda, a su segundo ser querido que ella más quería. Pierde a su abuelita, Basilia Condor y Chambilla. Y, bueno, a las dos personas que más amaba la segunda prácticamente se le va. Y ha sido momentos muy dolorosos también para ella en aquel entonces. Y bien, nuevamente el 7 de septiembre del 2019, otra vez Neidy de cumpleaños, en esta oportunidad nos vamos a Totora también, cuando ya fundamos e integramos la banda La Merced, y Neidy tocando en esta banda. Bien, y bueno, después de, vamos nuevamente a la ciudad, a dar una vuelta, a darnos algunos gustos, y bueno, algunas fotitos para el recuerdo, y ahí estamos, luego viene pues en enero del 2020, el inicio prácticamente de construcción de nuestro hogar, de nuestra casa, vemos a mi abuelita Juana de Huiltavira, a mis compañeros de radio, mi papá, mi mamá, está Neidy, está también su mamita, el maestro de obra, y bueno, todos para iniciar este anhelado sueño de toda pareja, y bueno, ahí observamos, ¿no?, en las imágenes. Avanza la construcción, se inicia la construcción, y bueno, después viene pues el techo, ¿no?, el achocayo, y bueno, ahí les comparto unos videos de estos bonitos momentos. Ahí observamos, claro, estamos viendo las imágenes del techado, del primer nivel, gracias a toda la gente que nos han venido a colaborar. Y bueno, yo siempre digo, no, gracias a Dios, tengo dos ángeles que me cuidan y me guían, así que, muchas gracias. Gracias, y nos divertamos tranquilamente. Gracias. Ya la cuesta regresiva. Ya listos, ya. Amor, todo empezó como un juego. Amor, todo empezó, jamás pensé descubrir en ti el amor, y ahora que estás cerca de mí, no me dejó, 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 no me dejó. Amor, todo empezó, no me dejó, 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 no me dejó Cuando te conocí, yo no soy mentira Enamorarte, ilusionarte, loca por tu amor Enamorarte, ilusionarte, loca por tu amor Hasta en los sueños te encontré Que es lo que es el ser de mí Eres muy lindo, eres muy guapo, por eso será Eres muy lindo, eres muy guapo, por eso será Te amo que ya te encontré, te amo que estás cerca de mí Te amo que ya te encontré, te amo que estás cerca de mí Te amo que ya te encontré, te amo que estás cerca de mí Tú y yo, en esta vida, hasta la vuelta, mi amor El matrimonio es el final feliz de una relación entre dos seres que sea Te amo que ya te encontré, te amo que estás cerca de mí Enamorarte, ilusionarte, loca por tu amor Enamorarte, ilusionarte, loca por tu amor Te amo que ya te encontré, te amo que ya te encontré, te amo que ya te encontré Te amo que ya te encontré, 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 te amo que ya te Y ahora que estás cerca de mí, quiero casarme contigo siempre, dejo con otro patrimonio. Y ahora que ya te encontré, y ahora que estás cerca de mí, quiero casarme contigo siempre, dejo con otro patrimonio. Y ahora que estás cerca de mí, quiero casarme contigo siempre, dejo con otro patrimonio. Y ahora que estás cerca de mí, quiero casarme contigo siempre, dejo con otro patrimonio. Y ahora que estás cerca de mí, quiero casarme contigo siempre, dejo con otro patrimonio. Y ahora que estás cerca de mí, quiero casarme contigo siempre, dejo con otro patrimonio. Donde nuestro amigo Luciano, y ahí podemos observar la preparación ya del punto de partida. Y Neidy pues de músico, esta vez ya no estaba con los platillos, sino estaba con el bombo. Y bueno, continuamos. Después de Camilaca, teníamos que cumplir con otro compromiso, pero esta vez en Aricota. Y ahí vemos a los compañeros de radio, músicos y otros compañeros también que se han sumado. Y obviamente Neidy también, ¿no? Y un videíto para ver... ¿Qué estás comiendo? Acá, tomando mi rica cerveza y mi rica guatias. Su viagra. La Giovanna está tomando su viagra. Su viagra, dice. Pasen a la mesa y pasen. Se está conectando la manguera de la próstata. Bien, luego de Aricota, otra vez el cumpleaños de mi cumpleaños, sin imaginar que iba a ser el último de repente en compañía de Neidy. Bien, participando también Neidy en el cumpleaños de mi padre, ¿no? Ahí, ¿no? Y bueno, prácticamente en los últimos meses, ¿no? Antes de que pase o llegue la desgracia a nuestra familia. Y acá observamos también, ¿no? Es el cumpleaños 34 de Neidy, ¿no? Sin imaginar que este iba a ser prácticamente su último cumpleaños. Las últimas velas que iba a apagar. Y aquí observamos también, cuando el mismo año 2020 fuimos a Mugini, ¿no? A celebrar o pasar un momento agradable en el cumpleaños de su madrecita linda. Y bueno, es así como podemos observar y comparto estos momentos muy agradables. Hay muchos más, ¿no? Pero, en resumen, son yo creo los más importantes los que podemos tenerlos en manos. Y de esta manera, ¿no? Compartir y ver, ¿no? Ahora que Neidy está en el cielo, que no me lo esperaba ni me lo imaginaba. Pero sé que es muy doloroso. Pero lo recuerdo con mucho corazón, con mucho amor, ¿no? Viendo estas imágenes donde ella prácticamente era, pues, la persona que más participación tenía en toda actividad o evento. Era muy animosa para estar en todo. Y ahí se puede ver, ¿no? Lamentablemente hoy ya no nos acompaña. El día de hoy es, hubieras estado ella cumpliendo sus 35 años, de repente apagando otras velas. Pero ya no podemos hacer eso porque ya no está entre nosotros. Y bueno, lo que sí queda son buenos recuerdos, recuerdos muy agradables. ¿No? Que quedan ahí. Y siempre estarán en nuestro corazón y en el corazón de todos los que le quisieron, de todos los que le extrañan. Como persona que era muy humilde. Pero de gran corazón. Continuamos entonces con otras imágenes ya para ir terminando. Y aquí, pues, ¿no? Nuestras metas se seguían cumpliendo. Teníamos muchas metas trazadas y los cumplíamos una a una, ¿no? Todo iba muy bien hasta que la desgracia nos llegó en esta pandemia. Y bueno, apreciamos estas imágenes. ¿No? Lo compartimos con todos ustedes. Acá hay un álbum de fotos. Ahí está Neidy con su hermanito menor, ¿no? Con Giovanni, con su hermanito menor. Y algunos álbumes de recuerdo que vamos a presentarles. Y ahí, como siempre, ella como gerente de la radio y propietaria, cubriendo los espacios, animando también con música, ¿no? Y alegría a los oyentes de Radio Candarabeña. Y ahí se le puede ver, ¿no? Ahí quedan los recuerdos. Y yo sé que muchos de aquí en la provincia han escuchado su voz, lo recuerdan, lo extrañan, lloran su partida. Pero ahí están. Ahí también otra imagen con sus compañeras de trabajo en un almuerzo. ¿No? Acá nuevamente en un carnaval, como siempre ella, ¿no? Activa, participando en los acontecimientos sociales del pueblo. Acá como madrina de una promoción del 2020. Acá con un familiar de Moquegua. Y algunas imágenes que observamos. Acá está pues con Maribel. Y tenemos más imágenes aquí en el mirador de Candarabe con mis dos hermanas, ¿no? Con mi sobrinita. Estas fotos son ya casi de los últimos momentos. Y a este un gran recuerdo, ¿no? De cuando fuimos a Copacabana, ¿no? El lado boliviano, ¿no? Esto en la chacra, ¿no? En un descanso. Aquí nuevamente Copacabana, lo repetimos. ¿No? Y hay otras imágenes más que van a ir proyectándose. Aquí estamos también en Copacabana, en el bauticio de un vehículo. Bueno, en este caso de mi papá. Aquí como siempre ella, pues, ¿no? De madrina. Aquí nuevamente en un desfile con sus niños en su centro de trabajo. Acá también lo vemos en un desfile con sus niños en su centro de trabajo. Acá en la promoción de Dariens. ¿No? Ya aquí estamos en Calientes con algunos familiares. Aquí sus compañeras, ¿no? Llevándole la torta por su cumpleaños en el trabajo. Aquí por la zona de Huiltavira, en los últimos paseos que tuvimos. Aquí con sus amigas y también con mi hermana. Y acá están nuestros dos animalitos. Nuestras dos primeras, nuestras primeras mascotas. Sin embargo, semanas después que Neidy partiera, pues, la negrita era de ella, ¿no? Y el machito, que es silvestre, el tigre, era mío. Sin embargo, semanas después que falleciera, el tigre se enferma y se va. No, me quedé con su gatita, nada más con la negrita. Y aquí está una última foto de último viaje del 22 de marzo de este año 2021 en Tacna. La última foto que se tomó en Tacna días antes de que ella enfermara. Aquí, ya delicada de salud, el 29 de marzo de este 2021 en el Centro de Salud de Candrave. Y posteriormente es trasladada al hospital de Tacna, ¿no? Y es internada ahí. Y esta es una de las últimas fotos que me ha enviado ella de su celular a través del WhatsApp. Y así, finalmente, de todo lo maravilloso que hemos pasado, luego se enluta, ¿no? Llega el dolor. Llega la desgracia a nuestra familia, a nuestra casa radial, a su familia y a toda la comunidad que de repente hasta el momento no lo cree. Es muy difícil aceptar o poder creer esta desgracia. Pero así es la vida. Y finalmente, descansa en paz ella en el cementerio general de Muglini, al lado de su abuelita querida, donde ella siempre quiso estar. Su deseo era estar en ese cementerio, en el cementerio de su tierra, al lado de su abuelita. Y ahí está, hoy en día, descansando ella. Hasta que en algún momento también nosotros tengamos que partir también al lado de Dios. Muy buenos días, mis queridas mamitas, papitos. Este año voy a trabajar con la sección de Ositos Amorosos, lo que son los bebés. Mi nombre es Neidy Flores Condori. Espero trabajar de la buena manera con todos ustedes. Espero la colaboración. Y así por el bienestar de nuestros niños. Entonces, empecemos. Vamos a dar una canción de la bienvenida para todos ustedes, ya que es por los momentos que estamos pasando. Estaremos trabajando virtualmente con todos ustedes, mis queridas mamitas. De igual manera para los pequeños. Entonces, vamos a cantar una canción de la bienvenida para los pequeños. En caso de que ustedes, las mamitas, no también. Empecemos con Pulpilas. Este año, trabajar de la mejor manera. Como dije anteriormente, por el bienestar de nuestros niños. Vamos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Esto es un canto de amistad. Ya lo sé. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Un abrazo inmenso a la distancia para con ustedes, mis mamitas. El último video que le presentamos es días antes de que enfermara, cuando iniciaba las labores de este año. Y ella volvía a su centro de trabajo nuevamente con sus niños, de forma remota, como lo pueden ver. Y es el último video, creo, para mí, que ha grabado ella para sus niños. Para sus papitos, como ella lo llamaba, para sus compañeros de trabajo. Y es así como Neidy Flores con Dory termina su vida en este mundo terrenal. Inesperadamente, sin pensar, nadie esperaba este desenlace. Pero con esta pandemia que se ha llevado muchas vidas, nos tocó vivir a nosotros ese momento tan difícil. Y yo, el día de hoy, quise hacer este pequeño video con los momentos más agradables de casi de los 16 años que hemos estado, desde como pareja, hasta el último día en que la muerte nos llega a separar. Quiero compartir esto con sus amigos, con mis familiares y con todos. De cuán alegre era Neidy. Dinámica muy popular, muy humilde, demasiado humilde diría yo. Muy activa, muy participativa, estaba en todas ellas. Estaba en todas y nos apoyaba en todo. Muchas gracias, más bien, hasta el cielo, hoy en tu cumpleaños 35, pero al lado de Dios. Guíanos, cuídanos, protégenos. Hasta el día en que Dios también nos dirá, hasta aquí nomás Enrique y 20. Sé que nos tomaste la delantera, aunque es muy difícil de aceptar, pero con la esperanza de que algún día, en cualquier momento, en el momento menos imaginado o pensado, también Dios nos dirá, venga para acá y nos iremos también, puesto que la vida es corta, es pasajera, es prestada. Agradecer más que todo a todos los que solo diré, gracias por tu compañía, gracias por haber compartido los mejores momentos de mi vida, gracias por haber estado a mi lado siempre, gracias por haberme cuidado, gracias porque siempre me apoyaste en todas las metas y los proyectos que nos hemos trazado, siempre estuviste ahí, en las buenas, en las malas. Gracias por todo, Neide, de todo corazón. Te llevaré en mi corazón, así como también todos los que te conocieron, todos los que te quisieron, te llevarán en su corazón. Todos los que te escucharon en radio, también te llevarán en tu corazón. Siempre estarás en el corazón de todos, los que de alguna manera te conocieron, te escucharon. Y agradecer también a todos los que brindaron su apoyo por salvar tu vida. A la colecta que se han organizado, mis amigos de radio, gracias a cada uno de los que aportaron su grano de arena y enviaron una bolsa económica a la ciudad de Tacna, al hospital, en los 19 días, Neide estuvo hospitalizada. En los últimos días, nos ayudó bastante el apoyo económico que nos han enviado a diferentes pueblos y un agradecimiento para todas esas personas de todo corazón y que Dios lo bendiga y siempre les multiplique lo que ustedes dan por poder ayudar al prójimo. Agradecer también a todas las personas que hicieron todo lo posible, amigos, familiares, entre otros, que hicieron todo lo posible por poder salvarla. Se hizo de todo para poder salvarla. Más no se pudo porque Dios lo quiso así. Sin embargo, podemos decirte que se ha hecho todo por el todo. Gracias a todos los que han estado cerca de mí, cerca de nosotros en la ciudad de Tacna. Gracias a todos los que llamaban, a todos los que nos escribían preguntando por el estado de Neide. Gracias de todo corazón a todos ustedes por el apoyo incondicional hacia nosotros, hacia Neide, hacia mi persona. Muchas gracias, mil gracias, de todo corazón. Más y Cupertina Lima, en el cielo, en el cielo, en el cielo está. El TK, con estudios L&R. Más y Cupertina Lima, en el cielo, 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 en el cielo. Ese zapateo, ¡Tanta la noche! ¡No vamos a Ancash! ¡Guaduco, guaduco, guaduco! ¡Juba!